¿Qué es Kike? Pues andando por la zona, por aquí, por los bares alrededor, que es donde siempre me traían la cuadrilla, pues un día nos dio por entrar aquí y desde entonces yo siempre intento empujar aquí para poder venir. Pues yo soy Kike, guitarra en BudaSan. Cuando después del concierto de La Cúpula, vinimos después de descargar a las 3, cerca de las 3 de la mañana y nos encontramos aquí a todos los amigos y a toda la gente que nos había apoyado en el concierto. ¿Qué es Kike? Pues no, yo soy un poco de barra, es que tengo la postura perfecta o la barra con Acevedo. Pero bueno, no en especial. ¿Qué es Kike? Pues no sé, la verdad es que yo soy más de películas que lo que va a ser arte como tal, pero bueno, no sé decirte. Una de las que me ha ocurrido últimamente que me gustó mucho fue la de Eligen. Para empezar Slash, por ejemplo Kai Hansen. ¿Qué es Kike? Pues no sé, White Snake un poco. ¿Qué es Kike? Para empezar un poco al final vamos a seguir Paradise City en vez de, por ejemplo, Aceved Heights y me falta una. Pues así algo un poco más nacional, como puede ser. Siempre estás ahí y de balón. ¿Qué es Kike? El 32, el de aviones. ¿Qué es Kike? Trabajo desde hace ya más de 15 años, seguidos en el mismo sitio. ¿Qué es Kike? Más bien, no tendría epitafio. Yo soy de desaparecer. Muy bien. ¿Qué es Kike? ¿Qué es Kike? Para mí es simplemente rock. El pensar en rock. Está ahí el disco de Budazán. Que se me vea el dedo, vale. El de Algañez. Jack Daniels. Sí señor, muy rockera esa bebida. Seguidos en el mismo sitio. Bueno. Hay pocos que aguantan tanto. ¡Bravo! Además, has sido sincero. Eso es una gracia del espíritu. Aquí ponemos la música emocionante, salimos a hacer flores. Un tío que ha trabajado 15 años en el mismo sitio. Yo también, ¿eh? Yo también. Aquí. ¿Y qué haces? Trabajas. 15 los primeros. Cuidado. Más de 15. Pero bueno. No tendría epitafio. Yo soy de desaparecer. Eso es. Te desintegras y ya está.